Música Eber Toro, muy buenas tardes Muy buenas tardes Está usted aquí en Rumba Estérico Nuestro director Aliro Cuéntenos a su última producción musical Bueno, mi última producción musical Venimos trabajando hace ya 6 meses Con una aceptación a nivel nacional Venimos recorriendo ya varias ciudades del país Entre esta bonita población Ciudad como es Bucana Promocionando 11 canciones Donde canto y interpreto el acordeón ¿Ha tenido buen respaldo aquí en esta región de Bucana? Sí señor, ha gustado mucho Ya hemos estado en diferentes medios de comunicación ¿Cuántos años haciendo la carrera musical Pues con la música norteña específicamente? Norteña de unos 12 años Ya he tenido la oportunidad de grabar varios trabajos Pero interpretando el acordeón Pero cantando y tocando este primero ¿Qué hace un costeño interpretando música norteña? Voy a dar la pregunta En todas las ciudades donde llego me preguntan Esa idea nació cuando yo vivía en Valledupar Que estaba relacionada con suelo Los mexicanos vinieron al festival A tocar música vallenata Porque hay mexicanos bravos para tocar Entonces en ese entonces dijo Consuelo Que pase el cáncer Los mexicanos vinieron a tocar Vallenata Ahora vamos a hacer un grupo De mexicanos del norteño Y vamos a ir a México Y de ahí nació este justeño Tocando música norteña Hay dos grandes amigos míos Desde muchos años Dos jugulares del vallenato Poncho Zuleta y Jorge Oñate Sus paisanos y amigos Sí señor Me imagino que ya ha hecho sus parrandas con ellos Sí, claro A Poncho inclusivamente le tocaba música En cumpleaños hace ya bastantico Música norteña Cuando Dios Méndez estaba Bueno, no sé Prófugo de la justicia Que estaba abatado Fuimos a la mesa A hacerle música norteña Porque a él le gustaba mucho Esa música Le encantaba Qué bien Le deseo el mejor de los éxitos Tu aporte es grande para esta región Y para el país Muchísimas gracias Muchas gracias por tu espalda Y espero que sigan sonando mi música Y ahí voy a estar siempre Así será Sí señor